¡Suscríbete al canal! La oportunidad al Real Madrid, la opción de irse con 3-2 al descanso. Eliseu, otra vez para Gámez, ojo al toque, atrás defectuoso, arranca Pizzi, puede ser buena, Pizzi busca espacio, sigue Pizzi, más de Pizzi, Pizzi... ¡Gol! ¡Gol! Del Depor en el 56, gol de Pizzi. El enésimo error, la enésima imprecisión en los cortes, en los pases, en las entregas de la defensa del Málaga. Se produzca un contacto que justifique pensar que ha habido una falta. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Penalti y expulsión. La que ha liado, la que ha liado el guardameta Javi Varas. Vamos a ver... Tarjeta amarilla, es amarilla para el guardameta Varas, entiende el árbitro. Es amarilla porque se produce la falta sin prácticamente ángulo de disparo para el delantero del Valladolid. Bonita imagen en cualquier caso de los hombres del Celta ahora apoyando a Javi Varas. Es cierto que quizá el césped no está en el mejor estado posible, le ha podido afectar.